hola amigos hola amigos ¿cómo está? mi nombre es Enifron y hoy vamos a reaccionar llamando al número de los reds por parte de nuestro servidor sin más que decir, comencemos la web web es tan hermética tan cerrada que si interactúas más allá de lo evidente es decir, si alguna vez compras una mercancía llega un momento en que hay que traspasar las barreras del navegador y acordar algo más allá de la red si compras algo material en la web llega un punto en que ha de haber una interacción física puede que adquieras un paquete en cuyo caso todo es fácil pero si eres de esos o, ¿por qué no? esas indeseables que busca adquirir una mercancía humana o participar en tu propio red room llega un punto en que tienes que acordar un encuentro con las personas que operan en la neblinosa deep web por si no lo sabías la red room por su traducción del inglés cuarto rojo no literal es decir no necesariamente tiene que ser de ese color es solo un decir se trata de una ubicación privada muy secreta por obvias razones donde se realizan las filmaciones ilegales que luego se suben a la deep web ya sea un encuentro pederasta ya sea algo relacionado a un film snuff es de natural es de natural es de natural frente a la cámara ah, verga yo me tiré la metí desde mi cabeza no no lo había buscado interesante todo esto que te estoy contando pareciera parte de una historia de terror pero no es real y si lo dudas te invito a buscar la historia de Peter Scully uno de los poquísimos sujetos metidos en esta clase de negocios que ha sido atrapado te podrás imaginar que para la gente que ofrece estos costosísimos servicios anunciándolos en el único lugar donde se sienten medianamente seguros o sea la red profunda este es un riesgo muy grande el cliente ha pagado una seña y es mucho más redituable ofrecer servicios a un mercado ilegal pero muy beneficioso económicamente que ser un estafador escapar con lo que te den y exponerte a ser perseguido es por ello que en algún momento quien o quienes ofrecen el servicio tienen que dar un paso al frente y acordar una cita o sea exponerse pero antes de eso una conocida metodología que usan como segundo paso luego de la red profunda son números telefónicos solo tienen que comprar un chip y ya luego por medio de apps o sistemas pueden dejar grabado un mensaje de voz con instrucciones a seguir pero hay un problema para estos delincuentes hackers de sombrero blanco o peor todavía curiosos de oficio que se la pasan grabando todo para subirlo a youtube se dieron cuenta de esto y comenzaron a llamar a estos números te voy a colocar algunas grabaciones de lo que ocurre cuando llamas al número de una red rumbo un estudio imagina un número de algo así hay uno en específico se dice que el peor de todos que tiene la grabación del llanto de una víctima real no sé son algo tosco pero quién sabe el mundo es muy loco para pensar mal fácilmente pero queda una importante interrogante qué se supone que debe hacer una persona cuando llama lo obvio pareciera discar un número que sirve como código y que te proveen luego de que verifican que has pagado la seña o quizá el audio en sí mismo oculte instrucciones en clave nadie lo ha resuelto posiblemente la única manera de ir más allá es pagando aplicado la valla 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 o tu göres la vaina De igual modo, este secreto ha sido descubierto Un pedacito de la Aunque suene políticamente incorrecto Interesante miseria y maldad Que hay en la red Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo Muchas gracias Bueno, gracias a todos por este video Quedante y perturbador No sé más que convencer Nos vemos Actíbanse, por favor